Probad y ved. Historia de hoy. Pastor que vino del cielo. Poco antes de rendir mi último examen para la obtención del certificado de piloto, fui a la oficina del examinador designado. Tienes un gran sueño de ir a Papanugui, pero en mi mano tengo una respuesta para ti. El pastor Eben aceptó la invitación y fue a trabajar juntamente con su familia como voluntario en el Perú, donde la iglesia desarrolla un ministerio aéreo de apoyo asistencial a diversas comunidades ribereñas del río Ucayali en la selva peruana. Perú Project, como es llamado, usa sus dos aviones para llegar hasta las familias compuestas en su gran mayoría por indios o nativos que necesitan ayuda física y espiritual. El trabajo desarrollado por el pastor Eben y sus colaboradores es fundamental para garantizar a menudo la supervivencia de toda una comunidad. Lejos de los grandes centros y aisladas en la selva, las familias necesitan principalmente ayuda médica. Son muchos los incidentes en esta área y el pastor Eben es el único pastor piloto de la región que puede atender en casos de emergencia. Además de transportar alimentos, medicinas, personas para ser atendidas en los hospitales de Pucalpa, él también es el administrador del pequeño aeropuerto de Perú Project. El equipo que trabaja en el proyecto es totalmente voluntario y se dedica completamente al servicio del Señor. Ellos se reúnen semanalmente para agradecer a Dios por la protección que reciben en los transportes aéreos y por las victorias diarias. 448 vuelos realizados, 180 vuelos de emergencia, gran parte atendiendo evacuaciones médicas y 268 vuelos misioneros para visitar iglesias, llevar materiales, trasladar misioneros y apoyar a comunidades o familias de bajos recursos. También se estableció una escuela de misioneros para preparar a nuestros misioneros que van a la selva por un año dentro del programa OYIM de Un Año en Misión. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Las dificultades están en todas partes. Hasta para moverse de un lado a otro se necesita tener paciencia, resignación y valentía. Su esposa Elvia Luisa, su hija Ami Naomi y su hijo Eben Eser tratan de adaptarse a los desafíos de la región de la mejor manera posible. Esto es fundamental para que el pastor Eben pueda realizar su misión con alegría y disposición. Además de pastor y piloto, el pastor Eben también es mecánico de aviones, juntamente con Michael de Clark. Esto facilita mucho el trabajo de mantenimiento de las aeronaves y en consecuencia garantiza la seguridad de los vuelos. Para aumentar la capacidad de atención en emergencias, el joven piloto Miguel Acuña aceptó el llamado de Dios y ahora forma parte del grupo. Ante el gran número de consultas médicas, también se necesita atención espiritual. Siendo así, la iglesia colocó a disposición al pastor Joseph López para cuidar de esta área. Él lidera el equipo de voluntarios en la selva y en este medio año, gracias a Dios, bautizaron 140 personas. Peru Project recibe anualmente voluntarios para trabajar, ya sea en actividades generales o en el evangelismo. Estos voluntarios van al interior de la selva y durante un año comparten esperanza. El trabajo asistencial no se detiene y los pedidos de ayuda vienen de todos lados. Los dos aviones siempre están en misión, muchas veces haciendo diferencia entre la vida y la muerte. Al aceptar la invitación para salir de la Universidad Andrius y venir a trabajar como voluntario en la selva peruana, el pastor Eben y su familia están demostrando un gran amor por la humanidad. Están cumpliendo el llamado del maestro de ir a predicar el evangelio hasta los confines de la tierra y salvar personas para el reino de Dios. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que es, entregamos los diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración.